Literalmente todos nosotros estamos en riesgo de tener una infección urinaria. Las infecciones del tracto urinario son una de las infecciones más frecuentes que ocurren en todo el cuerpo humano. Tu riñón, tu vejiga pueden infectarse por una bacteria, un hongo u otros microorganismos. Conocer los síntomas, cómo se hace el diagnóstico, cómo se puede prevenir una infección urinaria y cuáles son los tratamientos es fundamental. Por eso esta charla va a ayudarte tanto. Si vos detectas a tiempo una infección urinaria porque conoces los síntomas, el pronóstico de estas infecciones puede cambiar. Además de contarte todo esto, al final vamos a hablar de dos curiosidades. El jugo de arándanos sirve para las infecciones urinarias o la vitamina C, por ejemplo. Hoy vamos a hablar de todo sobre infecciones urinarias, también llamadas itus, infecciones del tracto urinario. Las infecciones urinarias ocurren cuando una bacteria sube a partir de la uretra. Una vez que llega a la vejiga puede infectarla e inflamarla. Cuando la vejiga está infectada por una bacteria, por ejemplo, esto se llama cistitis. Ya vamos a ver qué síntomas te da. Esa bacteria puede continuar por los uréteres hacia uno o ambos riñones. Cuando llega e infecta los riñones, se llama pielonefritis y en general da síntomas muy similares a la cistitis, pero se agregan algunos que tienes que conocer. Ambas infecciones, tanto la cistitis como la pielonefritis, son más frecuentes en las mujeres y ocurren con más frecuencia en otros tipos de pacientes, como por ejemplo diabéticos, pacientes que tienen colocados sondas vesicales o catéteres o pacientes que tienen mucha o poca higiene, como te voy a contar en la parte de prevención. Pero una de las preguntas más importantes es cuáles son los síntomas de una infección urinaria? Verás, cuando tenés cistitis, es la infección de la vejiga. Es probable que sientas ardor principalmente al orinar en la zona genital. También podés sentir una sensación de que no orinaste suficiente, quedarte con las ganas. Por otro lado, puedes tener lo que se llama urgencia miccional, ganas repentinas e imperiosas de salir corriendo porque necesitas orinar. Te puede ocurrir que cuando llegues al baño simplemente hagas algunas gotitas y continúes con las ganas. En otras oportunidades puede ocurrir dolor en la parte baja del estómago. También puede ocurrir que tu orina se torne más oscura o principalmente roja, sanguinolenta. Bien, pero tenés que tener muy en cuenta que no solo la cistitis da alguno de estos síntomas. Por ejemplo, la inflamación de la uretra, que es el conducto que lleva la orina desde la vejiga hacia el exterior, también puede inflamarse. En este caso se llama uretritis. Ya te voy a contar de qué se trata la uretritis o incluso en las mujeres pueden tener infecciones vaginales por hongos. Es una de las más frecuentes que pueden dar síntomas similares, solo que se agrega el flujo, la picación y otros parecidos. La irritación de la zona, por ejemplo. En cambio, cuando la infección pasa la vejiga y llegan los riñones, además de los síntomas de la cistitis, puede ocurrir fiebre en general alta, dolor en la espalda. Muchas personas consultan por dolor en la espalda, un dolor insoportable, sobre todo al tacto. Es probable que cuando consultes al médico, el médico te dé unos leves golpecitos con el puño del lado lumbar derecho e izquierdo para evaluar si tenés dolor en los riñones. Esta es una técnica muy frecuente para buscar piel o nefritis. También podés tener náuseas, vómitos y otros síntomas más sistémicos, digamos. Ahora, una vez que tenés los síntomas, ¿cómo me puedo asegurar si lo que tengo es una infección urinaria? Lo primero, lo más importante es conocer los síntomas. Entonces memoriza estos síntomas, aprendelos bien y luego debes consultar al médico. El médico te va a hacer un examen físico y algunas preguntas acerca de tus síntomas y puede pedirte algunos estudios. Dentro de los estudios realmente son sencillos. Por ejemplo, una rutina de orina. En la orina lo que se puede encontrar son glóbulos blancos. Verás, cuando vos tenés una infección en la vejiga o en los riñones, los glóbulos blancos llegan a combatir esa infección y ellos son desechados con la orina. Si nosotros vemos al microscopio esa orina, podemos encontrar glóbulos blancos en ellas que son típicos y que sugieren cuando acompañan a los síntomas que ya te nombré fuertemente una infección urinaria, pero también están presentes en otras enfermedades. Por eso no siempre es infección urinaria. Pero si la clínica es clara, en general se puede hacer el diagnóstico. Además, en algunos casos pueden pedirte cultivo de la orina. El cultivo tiene dos funciones. La primera, hacer el diagnóstico de qué bacteria te está causando, qué bacteria, qué bongo te está causando la infección urinaria. Lo que se hace es, se toma la muestra de orina y se lo coloca en una placa especial y se espera que la bacteria crezca en esa placa. ¿Para qué? Para saber el nombre y el apellido de esa bacteria. ¿Por qué? Porque si bien sabemos que dentro de las bacterias más frecuentes que infectan el aparato urinario están las bacterias gastrointestinales, debemos saber el nombre y apellido para conocer cuáles son los mejores antibióticos. Ya te voy a hablar del tratamiento y si esos antibióticos funcionan. Si yo permito que la bacteria crezca, puedo ponerles antibióticos y ver si esos antibióticos destruyen. Esto se llama puro cultivo y antibiograma. Prueban la efectividad del antibiótico en el laboratorio para evitar que falle el tratamiento. Pero también el examen físico puede permitir ver otro tipo de enfermedades como por ejemplo la uretritis. La uretritis es la inflamación de la última parte del tubo que lleva la orina hacia el exterior que sale de la vejiga. La uretra en general se inflama por enfermedades de transmisión sexual, clamidia, gonococo, etcétera. Se suele acompañar de irritación de la zona. Se puede acompañar de un flujo anormal, principalmente en la mujer, pero también se puede acompañar de secreciones en el hombre y también el tratamiento se hace en general con antibióticos para evitar tener infecciones urinarias. Realmente tenés que saber lo siguiente. Evitar o prevenir las infecciones urinarias es relativamente sencillo. Escucha estos cuatro tips. El primero, si vos no tenés contraindicación a tomar mucha agua porque no dializadas, porque no tenés insuficiencia cardíaca fácil de descompensar, entonces deberías tomar agua por lo menos dos litros por día. Esto permite que tu riñón filtre mucho más fácil la sangre y que su trabajo de concentración sea menor y también permite expulsar alguna bacteria si estuviera presente porque todo el tiempo estamos filtrando. No todos los expertos coinciden en que tomar agua puede prevenir las infecciones urinarias, pero lo que sí está claro que en la mayoría de los pacientes tomar entre un litro y medio y dos litros de agua por día es saludable no solo para el riñón, sino para el resto de los órganos. Punto número dos. Cuidado con la higiene. Si bien todos sabemos que poca higiene es mala, en el caso de las infecciones vaginales y urinarias, mucha higiene también es malo. Verás, vienen unas lociones, unas cremas y unos jabones con olores muy ricos o con antibacterianos muy potentes. Si vos utilizas eso en la zona genital, podés estar destruyendo bacterias que habitan en nuestra piel. Esas bacterias normalmente te protegen de infecciones y viven con vos. Si vos las destruís con una crema especial o con un jabón especial, esas bacterias van a morir. Lo mismo si tomas antibióticos indiscriminadamente. Cuando estas bacterias mueran de tu piel, van a dejar de protegerte y otras bacterias malas, por ejemplo, del tracto gastrointestinal, pueden llegar a tu zona genital y producir una infección. Entonces, ojo con el higiene excesivo. Lo recomendado para la zona genital en general son jabones neutros. Y por otro lado, está claro que poca higiene también puede predisponerte a infecciones urinarias. Esto se ve mucho en los adultos mayores, por ejemplo, que ocupan pañales y que no cambian los pañales con frecuencia. Los pañales son una especie de caldo de cultivo si no se limpia con frecuencia. Y por otro lado, el aseo del área genital tiene que ocurrir todos los días con jabones neutros. Número 3. Si vos sos una persona que ya ha pasado la menopausia, entonces consultale a tu médico, a tu ginecólogo. Si podés usar estrógenos tópicos, los estrógenos tópicos pueden permitir que mejore la predisposición que tenés a tener infecciones urinarias. En esto muchos expertos coinciden, pero no todos necesitan utilizar estrógenos tópicos. Por eso te digo que consultes a tu ginecólogo. Y número 4. Y esto va mucho más allá de las infecciones urinarias. Nunca te automediques. Cuidado con utilizar un antibiótico para un dolor de garganta que no corresponde o para una diarrea que no corresponde o para una infección genital que no corresponde. Cuando vos ocupas un antibiótico indiscriminadamente y por cualquier cosa, generas doble daño. Uno, destruís tus propias bacterias buenas. Entonces vas a tener efectos secundarios como diarrea, podés tener infecciones urinarias, podés tener neumonías. Y lo segundo, predispones a que las bacterias se adapten, mejoren y estas bacterias se tornan resistentes a los antibióticos. Este es un problema de salud pública mundial. El uso excesivo e indiscriminado de los antibióticos va a generar y ya está generando daños en muchos lugares. Hay bacterias que simplemente no las podemos tratar más porque son multiresistentes. Y la causa es el uso indiscriminado de antibióticos. Entonces no tomes antibiótico por cualquier cosa. Hay personas que están más predispuestas a tener infecciones urinarias y que tienen que utilizar estos cuatro tips que te acabo de dar mucho más extremamente. Número uno, los diabéticos. Los diabéticos tienen más predisposición a tener infecciones urinarias. Algunos diabéticos que toman medicamentos como las gliflocinas, como la dapagliflocina, la empagliflocina, que son excelentes medicamentos, pueden tener no tanto infecciones urinarias, sino infecciones genitales. Entonces extrema estas medidas. Los pacientes inmunos comprometidos por otras causas o los pacientes adultos mayores. También los pacientes que han tenido una infección urinaria en los últimos meses y hasta el año anterior. Se sabe que los que ya han tenido una infección urinaria están más predispuestos. También sabemos que la genética puede jugar un rol importante. ¿Por qué? Porque hay muchos pacientes que están predispuestos a tener infecciones urinarias a repetición sin otros factores de riesgo. Y muchos expertos creen y ya hay pruebas de estos que la genética juega un rol fundamental. Y como ya dijimos, el higiene muy marcado, la higiene pobre, el uso de catéteres también puede predisponerte a tener infecciones urinarias. ¿Cómo se realiza el tratamiento de las infecciones urinarias? El tratamiento de las infecciones urinarias se realiza con antibióticos en general para tratar las bacterias que te han infectado. Y acá tenés dos modalidades. Si el paciente está saludable y estable, en general el tratamiento se hace en casa por día oral y suele durar de entre 3 a 7 días. Puede llegar a durar 10 días dependiendo de dónde estás y demás. Los antibióticos más comunes son la nitrofurantoína, la fosfomicina, la trimetroprima sulfa, la moxicilina, la cefalexina, la ciprofloxacina. En fin, tu médico según dónde estés, el tipo de infección, etc. Y muchas veces guiado por el cultivo va a iniciarte antibióticos. Estos antibióticos se van a mantener y tenés que tener en cuenta lo siguiente. Es casi inmediato la mejoría. Cuando vos tomes los antibióticos, en cuestión de horas te vas a sentir mejor, los síntomas van a disminuir. ¿Y qué hacen muchas personas? Dejan el antibiótico porque se sienten mejor. Y esto es un error porque la bacteria va a volver y puede haberse acostumbrado al antibiótico. Entonces cumplir ciclos, como te dijo tu médico, tres, cinco, siete días para eliminar y asegurarte de que la bacteria ya no esté con vos. Otra recomendación que muchos médicos hacemos cuando tratamos infecciones urinarias. Toma abundante agua para permitir que el riñón filtre, que el medicamento llegue bien y que ayudemos a eliminar la bacteria. Sin embargo, si vos sos una persona con muchos factores de riesgo, con infecciones urinarias a repetición en un estado general menos saludable, es probable que requieras antibiótico terapia por vena. Y es para esto que los médicos te van a internar. Algunos antibióticos no pueden hacerse o no convienen hacerse por vía oral o simplemente no existe la posología. Y por último, curiosidades. El jugo de arándano y la vitamina C funcionan para la infección urinaria. Bueno, si bien el doctor Veller nosotros siempre sugerimos que utilizar frutos, verduras y tener hábitos y una vida saludable mejora y fortalece el sistema inmunológico. Y no solo lo recomendamos, sino que lo apoyamos. En el caso de la infección urinaria no hay nada comprobado ni que el jugo de arándano ni que la vitamina C mejore en la infección urinaria. Lo opuesto también es cierto. No hay contraindicaciones para utilizar jugo de arándanos o vitamina C en las infecciones urinarias. Entonces en doctor Veller lo que nosotros sí te recomendamos es hacer una vida saludable, baja en azúcares, bajas en harina, altas en frutas, verduras, frutas enteras. Haz ejercicio, dormir bien, disminuir el estrés y siempre que tengas dudas, consulta a tu médico. Esto es todo sobre infección urinaria. Espero que te haya gustado. Te mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chau, chau.